El comunicado era comentar al gobernador la firma de la adjudicación de tres tramos de la ruta 16 de Saspeña, del paso por Saspeña, hasta el límite con Santiago del Estero. Un tramo de ruta financiada por el BID, con una contraprestación del 20% de fondos nacionales y que tan pronto se firme el contrato, que estimamos en unos 30 o 35 días, ya estaría en condiciones de iniciarse. ¿Qué inversiones tiene la misma? La misma tiene una inversión del orden de los 450, 460 millones de pesos para ejecutarse en 24 meses y estaría comprendiendo 150, 155 kilómetros de ruta. En ese sentido hablamos de cuáles obras puntualmente. Bueno, hay obras que ya están encaminadas, como ser el viaducto, nosotros tenemos varias obras provinciales, rutas provinciales como la ruta 7, la ruta 13, que están en ejecución, ¿no es cierto?, y que teníamos que ajustar algunas cuestiones, ¿no es cierto?, para continuar con dichas obras. Bueno, entonces, ¿no podría hablar de lo que tiene que ver con la ruta número 7, que próximamente la van a inaugurar, cómo van, en qué tramo están? La ruta provincial número 7 nos comunica la localidad de General San Martín con presidencia de la plaza, o sea, en su primer tramo, ¿no es cierto?, que se está ejecutando la obra, ya prácticamente tenemos un 90% de ejecución de obra, necesitamos finalizar la obra esa. Justamente estamos con el ingeniero Alonso de la Dirección de Vía Nacional, ¿no es cierto?, acordándonos, ¿no es cierto?, la finalización de ese tramo de obra, que faltan dos puentes, falta parte todavía de la parte de carpeta asfáltica a terminar, así que son los ajustes que estuvimos haciendo, ¿no es cierto?, para tratar de lograr la terminación de dicha obra. Y, es bien, ¿no es cierto?, con los pasos que estamos dando en la ejecución del otro tramo, el segundo tramo que va desde Colonias Unidas hasta Presidencia de la Plaza, que ya está en su etapa inicial y se está trabajando en dicha obra. ¿Cuántos kilómetros de abarcadería cada una? Y sería, el primer tramo son 40 kilómetros, el segundo tramo, otros 30 kilómetros más, ¿no es cierto?, que nos permitiría una comunicación prácticamente entre la ruta provincial número 16 y General San Martín, que a la gente del lugar, a las poblaciones del lugar, es de suma importancia, ¿no es cierto?, porque a su vez va a comunicar la provincia del Chaco, ¿no es cierto?, de un sector a otro, y que hoy nos permite, ¿no es cierto?, yo siempre digo que la gestión del gobernador Capitanich, lo que hizo el Chaco es comunicar los cuatro puntos cardinales de la provincia del Chaco.